El Evangelio según San Juan Capítulo 14, versículo 7 al 14 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre Ya desde ahora lo conocen y lo han visto Le dijo Felipe, Señor muéstranos al Padre y eso nos basta Jesús le replicó, Felipe Tanto tiempo que hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre Entonces porque dices muéstranos al Padre O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí Las palabras que yo les digo no las digo por mi propia cuenta Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí Si no me dan fe a mí, créanlo en las obras Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo Y las hará aún mayores Porque yo me voy al Padre Y cualquier cosa que pidan en mi nombre Lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Jesús plantea aquí directamente el problema que representa conocer a Dios En el lenguaje del Nuevo Testamento, el Padre es el nombre propio de Dios Pues bien, Jesús afirma que quien le conoce a Él Por eso mismo conoce a Dios Es decir, Jesús es la revelación de Dios La pregunta de Felipe conduce a la afirmación más decisiva Dice Jesús, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí El Padre permanece en mí y Él mismo hace las obras Entonces Jesús y el Padre son uno Jesús es la imagen visible de Dios Felipe pide un conocimiento que entre en los ojos Es decir, por lo sensible La propuesta de Felipe es lógica Le dice Jesús, muéstranos al Padre O sea, muéstranos a Dios Lo que no parece lógico es la respuesta de Jesús Dice Él, tanto tiempo que estoy yo con ustedes y todavía no me conoces Felipe veía en Jesús simplemente un hombre Un hombre que acababa de cenar y que se había quejado De la traición de Judas y del abandono de sus discípulos Felipe no se había enterado todavía De que en aquel hombre Que él veía y palpaba Ahí estaban viendo y palpando a Dios Felipe seguía creyendo en el Dios infinito y absoluto Del que siempre había oído hablar No le cabía en la cabeza Que el Dios fulminante del Sinaí O el Dios vencedor de todas las batallas Estaba ahí delante de él Cenando Despidiéndose de sus amigos Dios se había vaciado Anonadado Como dicen filipenses Había renunciado su grandeza Y se comportaba como un siervo Un esclavo Y muere en la cruz Esto era un escándalo Y una locura Difícil de entender y aceptar Que el Dios infinito Es el Dios humanizado Por eso no entendían Ni aceptaban a Jesús Al Padre Nadie le ha visto Dice Jesús Pero el que ha visto a Jesús Ya ha visto al Padre El que cree y acepta a Cristo Ha creído y aceptado al mismo Dios Jesús es la puerta El camino La luz Y en él tenemos acceso Al Dios Padre Así el éxito de nuestra oración Queda asegurado Lo que pidan en mi nombre Yo lo haré Tenemos en Jesús El mediador más eficaz Su unión íntima con el Padre Hará que nuestra oración Sea también escuchada Si nosotros estamos unidos a Jesús Él hará cualquier cosa Que pidamos en su nombre Y lo más asombroso Es que Aceptando a Jesús Que es realmente Dios Consustancial con el Padre Podemos hacer obras Incluso mayores A las que él hizo Entonces su palabra Es infalible Nosotros como Felipe No hemos visto al Padre Y además A diferencia de Felipe No hemos visto tampoco a Jesús Pero ¿Qué palabras tan llenas de esperanza Nos trae hoy el Evangelio? En un mundo que reclama a gritos La presencia de Dios Como si estuviera ausente Las gentes hoy se preguntan ¿Dónde está Dios? Podemos responder Que Él se hace presente Cuando actuamos como Jesús Si Jesús actúa como Dios El cristiano debe actuar Como Jesús Y en su nombre Ahí donde hay hombres y mujeres Que tienen misericordia Y son compasivos como Jesús La mirada limpia El corazón pacífico Para aceptar a sus semejantes Ahí donde hay alguien Que ama y proyecta su vida A favor de sus hermanos Ahí está Dios Nosotros lo escuchamos Lo vemos Nos dejamos guiar por Él Por otra parte Qué maravilla tener un Dios Que todo lo puede Y que basta con que Pidamos para que Él esté atento A nuestras peticiones Quizá alguien dirá Yo ya he pedido mucho En su nombre Y no se me ha concedido todo Yo le respondería Es posible que lo hayas Recibido de una manera Que no esperabas Pues Dios conoce tu vida Y sabe cómo y cuándo Te puede dar lo que pides Pues también es padre San Pablo dirá Todo conviene Para los que aman al Señor De manera que aún Eso que no has recibido Se convierte ya En un don de Dios Él puede hacer Más allá De lo que podemos Pensar o imaginar Cristo Jesús Nos aseguró Que se hace presente Entonces en las personas Del prójimo En nuestros hermanos Más necesitados En la Eucaristía En la comunidad Vivamos convencidos De que unidos a Él También haremos Las obras que Él hace Y aún mayores Que el Señor Los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor Los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo El Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones